¿Entiendes algo de vinos? Un poco. Me ha salvado la vida. Me llamo Chris. Sky. ¡Qué poca vergüenza! ¡Eh! ¡Deja mi coche! ¡No queremos problemas! ¡Espera, espera! ¡Dios! Os recuerdo que me debéis dos meses de alquiler. ¿No vas a decirme dónde coño has estado todo el día? He visto algo en las noticias. ¡Lisa! Tu amiga. Sky, tienes que avisar a la policía. Eso sería una estupidez. ¿Por qué? ¿Todo esto es una trampa? Lo vas pillando. Sky, eres una chica muy, muy traviesa. Da miedo, ¿verdad? Dame tus contraseñas y tus claves. ¿Cuál es el apellido de tu madre? Mira, ya te estoy sacando de aquí. Emergencias, dígame. Me llamo Christopher Dekker. Hay una mujer en mi casa. Me ha retenido contra mi voluntad. Pretende robarme mi identidad. Quiere matarme. Atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!